¡Hola! Yo soy Melly y bienvenidos a un video más de Melly F. ¡Chicos! 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 Ha pasado mucho respecto a lo del aniversario de Wandy. O sea, me refiero a que han pasado bastantes cositas. Algunas las esperábamos, otras no. Y bueno, dado a esto, pasó esta situación donde salió a relucir este nombre, Reasons Being, donde comenzaron los rumores de que era o sería el nuevo nombre de One Direction. O sea que ya dirían adiós a One Direction y se llamarían ahora Reasons Being. Y yo sé que suena algo loco y raro y por eso les traigo este video para explicarles qué onda con todo esto. Así que espero que se queden hasta el final del video. Y si tú eres nuevo, te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y no te lo pierdas. Y pues vamos a comenzar con todo esto. Ok, comencemos. Se supone que todos sabemos que el nombre de One Direction está bajo el poder de Simon. Aún no sé si ya se terminó completamente el contrato de One Direction. Yo estoy en duda porque no sé bien qué onda con eso. Pero si todavía no, entonces se supone que Wendy sigue siendo de Simon Cowell, básicamente. Y esto daría una posibilidad de que los chicos, si se cambian el nombre, podrían estar libres y dejar de enlazarse con Simon Cowell y poder ellos hacer lo que quieran con su música. Obviamente para eso tendrían que dejar la marca de One Direction para hacer una nueva y como reinventarse, ¿no? Aunque si pasa esto, pues entonces los chicos ya no podrían ocupar las canciones que tenían anteriormente. Imagínense, son canciones icónicas también la mayoría. Story of my life, you and I, history. Entonces si cambian de nombre, ya no podrían usar las demás porque son parte de One Direction, el nombre de One Direction. Ok, de la nada comenzó a salir estas cuentas, tanto en Junior como en Instagram, de Reasons Being. Y los chicos han dejado pistas sobre mañana, o sea, hoy. Que supuestamente será cuando se cambien el nombre. ¿Por qué creemos también que Reasons Being tiene que ver con Wendy? Pues básicamente porque ocupan una imagen donde es la silueta de cada uno de los chicos, incluyendo a Zane. De hecho también verificamos que hay una canción registrada que se llama This is not the end, que supuestamente hoy saldría de estreno, donde es producida por Ben Winston y escrita por los chicos. También se ha creado una cuenta en Spotify con el nombre de Reasons Being, pero no sé qué tan real sea la verdad, se me hace muy extraño. Ahora, también nos enteramos de Reasons Being por la cuenta de One Direction. ¿Predicciones? ¿Era Predictions? Donde se supone, se decía que es Liam el que maneja esa cuenta. Para mí, pues no es 100% seguro de que Liam la maneje, pero bueno, muchos lo creen que sí. Entonces se dice que, pues de ahí él fue quien los mandó para darnos pistas sobre Reasons Being. Y supuestamente salió esta imagen donde se puso 10 años de Reasons Being, la página oficial. Y se supone que es la de Wandy, pero dice Reasons... La verdad ahí no lo creo al 100%, amigos, porque tú puedes editarla. Yo no conozco bien los códigos, pero yo sé que se puede editar. Como por ejemplo, cuando le pones en la computadora, hay un precio de un teléfono, lo han hecho muchos, en broma. Tú le aprietas unas cosas al teclado y le puedes cambiar a cero pesos, como si costara cero pesos, pero pues no es lo real. Entonces aquí básicamente yo creo que hicieron lo mismo, solo le cambiaron el nombre y le pusieron Reasons Being. Así que no lo creo del todo. Ahora sí dice que Wandy ya no está en el poder de Simon Cowell desde que Sony Music se separó de Psycho. Así que bueno, no sé qué tan cierto sea esto como les menciono, pero bueno, es que tengo mis dudas. Y bueno, en su cuenta de Instagram de Reasons Being, también ha publicado fotos de los chicos y una de parte de los ositos de RBB y SBB. Con el tema aquí de Reasons Being. Obviamente está editada porque la foto del osito pues no tiene nada escrito en su camisa. También publicaron ciertas coordenadas que llamaron mucho la atención y al buscarla nos aparece esto. Básicamente es la primera sobre Wolverhampton, Doncaster, Mullingar, Homeschapel y Bradford. O sea, básicamente de los lugares donde son los chicos. Y bueno amigos, eso es todo lo que ha pasado respecto a Reasons Being. Ahora, yo creo que esto es completamente falso y solo nos quieren ver la cara de Clowns, como siempre, pero en peor. ¿Por qué? Porque navegando y checando todo lo relacionado con Reasons Being encontré una conversación que no sé qué tan real sea también, pero había muchos rumores de que eran fans de BTS las que estaban tratando de hacernos esto para solo distraernos, que dejáramos de votar por Wandy y que dejáramos de hacer tendencias de Wandy, no sé qué tanto. Entonces, se decía que ellas comenzaron a hacer este rumor, esta cuenta para que nosotras como que nos distrayéramos viendo eso. La verdad es que no sé si ellas tienen que ver, pero yo siento que sí, son personas que básicamente solo quieren burlarse de nosotras porque esto no podría ser tan cierto, no lo creo. Yo creo más la teoría respecto a que Louis puede comprar la marca de One Direction que esto, porque básicamente ellos ya son algo con el nombre de One Direction. No es fácil que lo cambien y sería algo muy raro y muy extraño. Aunque podría pasar, pero lo siento muy lejano. Así que no sé, amigos, yo solo quería explicarles un poco sobre lo de Reasons Being y quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Qué damos como clowns? ¿Cómo siempre? Pero de todas formas ya saben que yo leo sus comentarios. Así que no olviden dejarme su like y compartir este video si quieren que les suba más contenido así. Y recuerden que mis redes sociales se las dejo al final del video y abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Por favor, los invito a seguirme en Instagram ya que ahí también luego les publico muchas cositas respecto a Wandy, cosas que aquí luego no publico, pero que son importantes respecto a los chicos o largas. Nos vemos en un nuevo video. Bye. Mua.